Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo. Pero bueno el día de ayer parecía que nuevamente no tendríamos capítulo, esto debido a que nuestra reina se recorrió una hora por el partido de Colombia contra Chile, pero bueno en el capítulo pudimos ver que Teresa le ha dado a conocer los planes a Alejandro y a Epifanio, donde todo pinta que realmente si le hará algo al zurdo, esto con el objetivo de recuperar a Sofía, ahora que en cuanto a las escenas que veíamos en el avance del reencuentro de Sofía y Teresa, pues simplemente fue parte de la imaginación de Teresa, esto al momento de platicarle todo a Epifanio, mientras que más adelante pudimos ver como Teresa se encontraba platicando con sus aliados, es decir, Oleg y compañía, donde todo parecía como final de temporada, cada uno mencionando sus planes posterior a la operación por Sofía, donde todos nos preguntábamos que sucedería entre Oleg y Teresa, dejando en claro que él siempre estaría ahí para apoyarla y mencionando que, cuenta con él para siempre, siendo para mí creo que para muchos quien debería quedarse con el corazón de la reina del sur, pero al parecer Teresa está más enganchada con Francesco, mencionándole los planes que tiene, y diciendo que estaba a horas de que recuperara a Sofía, por lo que incluso le propone que se vaya con Sofía y con ella, siendo que él le menciona que no puede, mientras que del lado del zurdo, pues vemos que se chutó a uno de sus antiguos trabajadores, ya que al parecer fue este quien dio el anuncio de donde se encontraba el dinero que le robaron a Teresa, pero bueno ahora que veremos en el próximo capítulo 45 de la reina del sur, y es que aquí viene la pésima noticia, ya que tendremos una semana completa sin la reina del sur, regresando hasta el 8 de julio, todo esto pareciera que es por el fútbol, mientras que en las escenas del avance pues viene más bien lo que estaremos viendo al cierre de estas semanas, con escenas realmente cardíacas, viendo un enfrentamiento entre Teresa y Francesco, siendo tal vez que Lupo le confiese todo, por lo que esto desencadena en esta pelea, ahora que yo pienso que Teresa lo dejará escapar fácilmente, mientras que en otras de las escenas pues vemos que Manuela será un factor muy importante, ya que en primer lugar escuchamos que Alejandro menciona a Manuela que se encargue de Lupo porque no confía en él, adicionado a otra escena que vemos a Manuela apuntándole a Teresa en el momento en el que se reencuentra con Sofía, y es que Manuela tiene su revancha personal con Teresa, por lo que nos imaginamos que Francesco se interpondrá entre Manuela y Teresa, quizá despidiéndose Lupo de esta novela, mientras que en otra escena, vemos que el surdo al parecer se entera de que Teresa fue quien traicionó, por lo que podemos escucharlo mencionar que había confiado en Teresa y ella lo traicionó, quizá yendo contra ella, pero, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Qué les parece que se recorre la novela? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, asimismo no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.